Hoy es mi ultimo día de youtube, no mi ultimo día, osea, ultimo día para subir youtube, porque a veces no voy a subir, de mientras practico mi clase y le sigo por que no me voy a subir, bueno, eh, es un método por no poder subir videos, es porque no, como se dice, quiero estar un tiempo mas largo con mi familia, osea si no entiendes, si no, aqui tengo mi teclado, mi teclado muy mas, para editar los videos, para ver, 36, casi, casi nos descubre mi alma, miren lo que estoy estudiando, miren, oigan, asi no voy a subir, miren, señorolla, miren lo que sale, miren vchanging Наap Music, Oh nuantel de mi filme, oigan esta ya me ud aqui, son esta, esta, este, esta y es esta, esto, oigan, ssterisco, no miren... el método que no voy a andar junto a los videos es porque quiero cumplir más con mi familia si se escucha bien verdad no sé si me escucháis pero qué es esto no sé qué es el pelo mojado hola gente de youtube están drogados miren esto el método es también fácil es porque no voy a andar subiendo videos eso no voy a andar subiendo videos porque yo vivo más con mi familia porque yo estoy acá y están acá no voy a andar subiendo 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 en la próxima en la próxima ¡Suscríbete al canal!